Xiaomi, 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 una de las marcas que más móviles vende a nivel mundial encontrándose en el tercer puesto debajo de Samsung y Apple ha presentado increíbles dispositivos a un precio asequible, lo que principalmente caracteriza a Xiaomi, pero últimamente no ha mantenido una buena acogida por parte de sus usuarios y la comunidad móvil con los últimos lanzamientos que ha presentado y ni hablar de los bugs, pero bueno no estamos aquí para hablar sobre ello, sino para hablar sobre un teléfono que vale demasiado la pena a día de hoy, al ver su devaluación de precio es de las mejores opciones que debes considerar, estamos hablando de un gama alta barato y quieres saber de que monstruo te estoy hablando, ya sabes no olvides de estar suscrito a este canal y ahora si prepara tu canguil, ponte cómodo y empecemos con el video. Ahora si señores, a lo que vinimos, la gama alta en Android está cada vez más disputada que nunca y sobre todo porque ahora confluyen dos procesadores Qualcomm de grandísimo rendimiento en un solo año, y el móvil del cual te comento es el Xiaomi 11T Pro y es el mejor que puedes comprar ahora mismo si buscas un teléfono balanceado con características de un gama alta a un precio increíblemente bajo, cuando me preguntan sobre algún teléfono potente con especificaciones de un gama alta que puedo recomendar, este Xiaomi 11T Pro siempre está entre los primeros que menciono por encima de cualquier modelo de los poco de gama alta baratos, pues estamos ante un gama alta con todas las letras, empezando porque posee materiales de construcción premium, aluminio en sus bordes y cristal en la parte posterior en su tapa y con protección Corning Gorilla Glass Victus, un teléfono que estéticamente se ve muy atractivo, muy visual, pero eso si, no posee dimensiones tan compactas, no será fácil de manipularlo con una sola mano, pero en cuanto al tacto se siente cómodo y una excelente ergonomía, pesando 204 gramos, posee una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD+, un nivel de brillo muy alto llegando hasta los 1000 nits, y con 120 Hz de taza de refresco y todas las tecnologías para visualizar el mejor contenido en la calidad original, es decir, que si eres un usuario que consume contenido multimedia, eres exigente en este apartado de brindar una excelente experiencia visual y auditiva, ya que cuenta con una salida de audio estéreo, que ofrece un sonido bastante agradable, así que si lo tuyo es visualizar películas, series y te interesa una buena pantalla con buenos ángulos de visión, colores bien expuestos, este teléfono cubrirá tus necesidades sin lugar a dudas. Cuenta con una conectividad 5G, aunque para la mayoría de países de LATAM no serviría para nada, lo comento por si te interesa ese aspecto, cuenta con una potencia soberbia que aguantará al más alto nivel por varios años, está potenciado por el Snapdragon 888 5G, construido sobre una arquitectura de 5 nanómetros, sin lugar a dudas te ofrecerá una experiencia gamer muy buena, y puedes poner a prueba los juegos más populares y demandantes a día de hoy, como el Carlos Dutti, Henshin Impact y el Fortnite, los correrá sin ningún problema, manteniendo los FPS muy estables, sin caídas de frames, lags, etc., ofreciendo una configuración y calidad de gráficas óptimas y muy notorias de un gama alta. Presentado en distintas versiones con 8 GB en RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento, o la más potente de 2 en RAM y 256 GB, sea cual sea la versión que consigas, donde obviamente si consigues la más alta sería el éxito, aún así brindará una experiencia muy fluida, rápida, puedes poner la prueba en distintas tareas exigentes del día a día, abriendo aplicaciones al instante, manteniendo abiertas varias apps en segundo plano, de hecho si eres un usuario que exige distintas tareas como renderizar videos o imágenes, es increíblemente rápido, y puedes renderizar el video o imagen en la aplicación que tú edites, te sales de ella, entras a otra app, y continúas renderizando el video o imagen, siendo de las mejores experiencias fluidas que puedes tener en un móvil, posee una memoria con tecnología UFS 3.1, con una velocidad de lectura y escritura muy rápida, en cierto punto las desventajas de este smartphone es que no posee el slot expandible para memoria micro SD, y tampoco cuenta con el shock de audífonos de 3.5 milímetros, apartados que en cierto punto es muy importante para un gran porcentaje de usuarios, otra de las especificaciones top que lo hacen de sus fuertes son sus cámaras firmadas por Samsung, cuenta con un sensor principal de 108 megapíxeles, un ultra ancho de 8 megapíxeles y un telefoto macro de 2 megapíxeles, podremos notar la ausencia de distintas características y componentes en el apartado de cámaras para considerar que nos ofrecería una experiencia o resultados de un verdadero gama alta o gama alta premium, y es que ninguno de esos sensores posee estabilización óptica de imagen o algún zoom óptico que pueda ofrecer un mejor rendimiento, claro, si quieres irte a lo exigente en el apartado técnico, ya que los resultados que nos ofrece son increíbles, un buen manejo del balance de blancos y rango dinámico, sobre todo el HDR, son capturas que si bien no puedes compararlas con lo último de Apple o de Samsung, se acercan demasiado, aparte de que puedes instalarle la Gcam y el resultado renderizado sería mucho más visual y balanceado, quiero hablarles de otro de sus fuertes que viene a ser su video, permite grabar hasta una resolución máxima de 8K a 24fps, 4K a 30 y 60fps, siendo resultados muy bien detallados, si eres creador de contenido y no quieres llevar tu cámara o un iPhone 13 Pro Max a grabar ciertas tomas de riesgo y peligro, este móvil puede reemplazar esos equipos sin ningún problema, obvio debes considerar la calidad que ofrece y compararlo con cada uno, pero tampoco es del todo malo, si son tomas en buenas condiciones lumínicas te ayudará a capturar un par de tomas de apoyo muy bien equilibradas, además de que cuenta con distintos modos o efectos cinematográficos que le dará un toque especial y original a tus videos, siendo muy entretenido y atractivo visualmente, su cámara frontal que se alberga en el agujero recortado en pantalla, cuenta con 16 megapíxeles y de igual forma ofreciendo selfies muy interesantes y balanceadas, al capturar un buen nivel de detalle e información, y en cuanto al video frontal, permite una resolución máxima de hasta 1080 a 60fps, en conectividad, es un terminal con 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, sensor infrarrojos, dual sim y GPS, cuenta con una batería de 5000 mAh y ojo aquí, con una potente carga rápida de 120W, donde el móvil estaría cargado de 0 a 100% en tan solo 17 minutos, siendo una completa locura, pero eso sí, mucho ojo, usa bien esa carga rápida para no dañar la vida útil del smartphone. Ahora sí, llegamos al tema de su precio, que también es uno de sus apartados que lo hacen valer demasiado la pena, aunque tal vez esto puede ser subjetivo, ya que dependerá del país donde te encuentres, y el lugar y condiciones en que lo encuentres, ya que por lo menos aquí en Ecuador, para que se den una idea, una referencia, este dispositivo de paquete, nuevo en distintas tiendas, lo he visto rondando entre los 550 dólares, aún así, siendo un precio justo para considerar la gama y características que posee, en otras tiendas online, móviles open box, en marketplace, etc., lo he visto rondando a partir de los 480 a 500 dólares, inclusive en Amazon, ahora mismo se lo puede encontrar a partir de los 489 dólares, siendo una completa ganga, y quiero que entiendan algo, tal vez esto lo explique en un video específico, y es que cuando escuchen calidad-precio, no se esperen un teléfono gama alta premium por tan solo 150 o 200 dólares, aunque la culpa lo tienen distintos TechTubers, que suben contenido por subir y mencionan esa incoherencia, y causan confusión a los usuarios, este es un móvil calidad-precio, al considerar su gama, y compararlo con otros móviles que rondan por su misma gama y rango de precios, como por ejemplo un iPhone SE 2022, un Galaxy S21 FE, que de hecho es mucho más caro, es un teléfono de gama alta calidad-precio, que está por encima de distintos modelos, y si eres un usuario que busca un teléfono con estas prestaciones, y tiene las posibilidades económicas de optar por este móvil, déjame decirte que es una excelente opción, y que te brindará una experiencia muy óptima por varios años, aun así déjame saber tu valiosa opinión acá abajo en los comentarios, que opinas acerca de este monstruo de Xiaomi, que está teniendo una devaluación de precio bastante considerable, para poder echarle un ojo en tu próxima compra, ya sabes que siempre estaré acá abajo para responderles, interactuar con ustedes y dejarles su respectivo corazón, si te gustó el video no olvides dejar tu valiosísimo like, no olvides estar suscrito a este canal, y bueno eso fue todo, me la saco, y cuídense.